La verdad, salgo de Olot, un club que siempre había vigilado mucho por la cantera. A los 16-17 años me dan un equipo, la cosa funciona, me siguen dando continuidad, podiendo entrenar a esos equipos, las cosas marchan bien. Siempre me considero un entrenador que cuida mucho la cantera, muy cercano a los jugadores. El Olot es un club muy humilde, nunca me puso ninguna traba para trabajar. Las cosas siempre funcionaron muy bien. Y ahí es donde empiezo a hacer mi currículum, demostrando que soy un entrenador con muchas ganas de trabajar la cantera, de mejorar, de enseñar, con mucha ilusión. Creo que eso se contagió y las cosas empezaron a salir muy bien. He colaborado alguna ocasión con la Federación Catalana y la verdad que creo que a raíz de todo esto la gente se empezó a fijar un poco en mi persona, en la idea que tengo yo de waterpolo. También recordar que guardo con muy buena ilusión un torneo que jugamos con el Olot en Marbella, un torneo internacional donde fuimos subcampeones. Y ahí es un poco donde creo que fue un escaparate para mí. A raíz de todo ello llegan un par de ofertas, una de Bilbao y otra de Marbella. Al final acabo cogiendo la de Bilbao y muy orgulloso. Llevo tres años entrenando un equipo en Primera Nacional, un equipo que lleva 18 años ya en Primera Nacional. Soy el director técnico, junto a Isusco Arias nos encargamos de todo el trabajo técnico deportivo del club. Y muy orgulloso y con muchas ganas de seguir en esto que es mi vida, que es el waterpolo. Bien, como te he dicho, siempre me considero un currante, un trabajador de cantera. Y bueno, títulos pocos, pero bueno, los mejores títulos, los mejores premios es el ver que muchos jugadores tuyos o mucha cantera de la tuya pues sube a buen nivel y puede aportar grandes cosas en el waterpolo. Y en clubes importantes se acaban dando el paso. Guardo con muy buen recuerdo el torneo de Marbella que te digo. Guardo con muy buen recuerdo las tres temporadas que llevo a Nascarcha. La primera, todo el mundo sabe que era una temporada muy complicada por la falta de jugadores. El descuido un poco de la cantera que había. Y creo que mis mayores logros son esos, el congeniar, el hacer que la gente busque un objetivo común, que se desviva por el waterpolo y poco a poco. Tampoco me planteo ni busco que si ganar esto, ganar lo otro. Mi ritmo ha sido siempre de paso a paso, seguir las cosas poco a poco. Y en ello estamos, siguiendo trabajando, currando y mirando el futuro con mucha ilusión y pasito a pasito. El hecho de ir a México me parece una muy buena oportunidad. Siempre viene bien rellenar currículum y ver mundo. Creo que son dos cosas muy importantes, el hecho de querer crecer y el hecho de poder viajar. Lo de México vendría a ser como un campus, vendría a ser como un campus de waterpolo, que nos van a hacer allí enseñar a unos chavales, creo que categoría juvenil, categoría infantil. Estaremos allí 10 días trabajando, son 5 días en Guadalajara, luego son 5 días en Puerto Vallarta. Y el hecho de ir ahí, ya te digo, es un orgullo para mí. Voy con dos monstruos del waterpolo nacional, como son Manel Silvestre y Dan Forzado. Y muy orgulloso de poder participar en esa idea. Buscaba en un perfil de un entrenador joven, sumado a estos dos cracks del waterpolo, y me comentaron la idea, que enseguida acepté y con muchas ganas, ya te digo, un reto precioso. Pues mira, desde que empecé a encaminar los estudios, por así decir, hice un ciclo de grado superior en Bañolas, que guardo muy buen recuerdo, ahí creo que aprendí muchísimo. Y ahí es donde yo di el paso y dije, oye, a ti te encanta esto, te apasiona esto, sigue por aquí, que es tu vida. Mira, no voy con la idea de ser rico, sino busco el día a día, el estar bien, el ganarme la vida haciendo lo que más me gusta, que creo que es un lujo, del cual doy gracias, y a seguir. El waterpolo no es un deporte reconocido, el waterpolo, dado todas las titulaciones y premios que ha conseguido, todos los logros que ha conseguido, nunca ha estado reconocido aquí en España como debería. Y es una lástima, porque es un deporte muy, muy bonito. Siempre la gente, yo siempre digo, la gente que viene, se acerca a las piscinas, siempre vuelve, siempre acaba volviendo. Es un deporte que se tendría que considerar muchísimo más de lo que está. Los niños siempre tienden a hacerlo fácil. Hacerlo fácil no, los padres buscan comodidad, buscan comodidad, y el hecho de que hagan un deporte sus chavales, pues lo fácil es hacer fútbol, o baloncesto, o que son deportes que no necesitas mucho para poder practicarlos, que puedes salir a la calle y practicarlos el waterpolo o no. Yo les diría que todo deporte transfiere unos valores y enseña unos valores, pero el waterpolo siempre he pensado que te da unos valores que no te dan otros deportes. Te obliga, te obliga. Es un deporte que necesitas una gran preparación física, es un deporte duro, sufres con tus compañeros, es un deporte que al ver pocos equipos te obliga a viajar. No es que en tu zona haya muchos equipos, no. Es un deporte que te tienes que trasladar, que tienes que buscar, que tienes que compartir muchas horas de bus, y todo eso creo que te hace crecer como persona. Creo.